Música 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 Hola, muy buenas a todos Aquí Bulldozer con Albex Bueno, en la segunda parte, puedo decir Continuando con el Portal 2 Hostia, que guapo que hemos hecho eso Eeeeeee Albex ¿Qué pasa? Es que ha sido como en plan Que he hecho un fail y ha puesto la cara de Que pena Bueno, ahora que he aprendido Que le he enseñado a trolearme, no va a parar, seguro En fin, eres patético Comparte una puta vida de una personalidad propia Coño Bueno Pues eso, ni ha saludado ni nada Si, ¿Qué pasa chicos? Aquí Albex otra vez Con Bulldozer, con mi lobito favorito Y aquí os traigo Os traemos Vuestro juego favorito Portal 2 Que pro soy, eh Que pro soy Pues para aquí, no lo ves Anda coño Y ahora que Pues ahora, hacemos automáticamente Ponemos esto, no No, 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 no Pon el rojo, ah exactamente Y ahora el rojo pues Ponlo ahí ¿No puedes? No Es que lo suyo Sería que me comieses el capullo Pero aparte que pudieras poner el rojo ahí Para subir Voy a comerte el capullo Ah, no, vale, ya, 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 ya Pues tienes que hacer lo mismo que yo Espérate, voy a quitar el azul Bueno, da igual Tírate al suelo Tienes que saltar Tienes que saltar y en el aire Tenemos que saltar los dos a la vez En el aire poner el rojo ahí, el que has puesto ¿Dónde estás? A ver, aquí quiero quitar el azul El rojo, tío No puedo quitarlo Coño Vamos allá A ver, como puedo quitar el No se pueden quitar los portalenis con ningún botón Tú eres un poco ¿Qué te pasa tía ahora? Pues toma pata al huevo A ver, vale, salta y pon el rojo ahí ¿Seguro que era el rojo? Sí, ese es el rojo Bueno, pero digo que si seguro que era el rojo el que tienes que poner Mierda No estoy seguro ahora ¡Ay! Me tiras Sí, era el rojo, tío ¿Entonces? ¡Ah, coño! Vale, hostias, hostias, hostias Que tontos somos Pon el rojo ahí ¿Dónde está el mío azul? Ahí, eso ¡Hostia! ¡Hostia! Que mareo, ¿no? Me ha dado por un momento Hostia, que más mola, tío ¿Y esto para qué es? Yo por esto lo tenéis que comprar, eh, chicos Hostia, que guapo, ¿no? Sí Ah, vale, porque está inclinado Vale, vale Qué rayada Vale, son Las... Las cuatro Sí ¡Eh! Pero... Pero aquí hemos subido, ¿no? ¿Esta mierda? Entonces, qué coño ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Ehm... ¿Y ahora? Esto es un poco, qué mierda No podemos salir, ¿no? No podemos salir, ¿no? No podemos salir Bueno, y hasta aquí el juego de Portal Lost Espero que... Este es el final Sí, sí Hostia, ¿en serio? No, es que tiene que ser aquí Eh... ¡Ah, coño! Si es que se puede traspasar esto, vale Anda Nada, nada, yo creía que no se puede traspasar el rayo con el... A la pared esta, si tú me entiendes lo que te quiero decir Sí, sí Vamos para abajo ¡No! Hostia, qué susto A ver... ¡Uy! Agüita bonita Vale... No la lías, ¿eh? No ¡Uy! Pues casi me suicidas, cabrón Y ahora... Y ahora la hemos cagado Hay que suicidarse ¡Ah, no, 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 no! Muy buena Vale, ponla... Ahí, ahí, ahí Ahora yo... No puedo quitarle el portal, ¿verdad? Mmm... Sí, sí puedo, ¿no? Sí, pues ponen unos aquí... Sí, me la he jugado Sí, me la he jugado Es que creía que mi portal... Llevaba... WTF Oh... Vale, va sin temporizador Y ahora, qué estupendo WTF Qué coñ... Qué penita das, ¿eh? En serio... ¡Oh! 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 Mira que hay algo de... Para volar A ver, ¿tú cuál tienes puesto allí? El rojo No... Vale... Sí... Mmm... Pon el... El lanjai a ver qué pasa Vale, vaya arriba Ahí no se ve de mucho, ¿no? No Estoy pensando... Y si pongo... Aquí hay otra, ¿eh? Mira Hostia, no había visto Qué casualidad, no... Esto... Me han solucionado varias cosas Que aún no he encontrado... Mira, hay que ir arriba, ¿no? Sí Vale, pues entonces hay que llegar a ese portal de ahí Que si yo... No tengo ni puñetera idea Bueno, aquí, ¿no? O... Es que no sé, tío Hostia, tío, hostia... ¡Uff! Que me mato A ver, ven para acá, ven para acá Me cae algo... ¿Dónde? ¡Hostias! ¡Ah! ¡Coño! ¡Ah! Vale, 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 vale... Tienes que poner uno ahí... O sea, el naranja... No, no, no... No... Si no me caigo, ¿eh? Sí, sí, pero por eso está el portal de ahí Vale, lo pongo ¿Seguro? Sí, ponlo, ponlo, ponlo ¿Aquí, no? No, no, espérate, espérate Eh... Voy a tirarme yo, a ver... A ver, ¿puedes quitar el portal poniéndolo ahí mismo? Sí, esa sí ¿Seguro? Sí Vale ¿Ya sabes qué tienes que hacer? Sí Vale, pues no hemos pasado esto sin querer en realidad, porque... ¡No! ¿Qué haces si tenías mi portal puesto para que lo quitas? Vuestro fallo no me aporta ningún dato Ay, ahora me tengo que tirar otra vez Hostia, vaya puta rayada ¿Cómo estás? Es que aquí... ¿Dónde? Estás tuyo Ah, vale... Estupendo ¿Estupendo? Pongo un... Pongo un portal ahí, a otro abajo Vale... Ponte... Voy yo primero mejor, porque no vamos a entrar ninguno de los dos, yo estoy viendo A ver, el mío es el que tienes portal, ¿verdad? Sí Pongo uno ahí... Ahí está ¡Adiós! Ahora tú Vale... Ya he acumulado Tienes que poner el otro allí, me parece ¿Sabes? ¿Sabes? A ver, pero tío, ¿qué parte de que no quites este IS de ahí abajo no hacía falta? ¿No entiendes? No entiendo, tío Y es súper fácil, mira, pone seis Uno ahí Vale, y el otro aquí Aquí Vale... Ahora Ahora... Ahora escúchame, escúchame Quita... El rojo O sea, pero vete para allá, vete para allá, que te vas a caer Vete allí Joder, este tío es tonto, me voy a morir yo ahora, ¿verdad? ¿Ves? ¿Nos van a morir yo? Venga, pasalo del principio Venga, pasalo del principio ¡Persona inteligente! ¡Yo, Dios mío! Joder ¿En serio, tío? ¿En serio? Tío, pero si era súper sencilla, no sé cómo coño las podías fallar. Ay, que me caigo. ¿Dónde estás? Albex. Xtreme facepalm. ¿A qué hora empezamos y qué hora es? Y siete. ¿Qué llamas? ¿Siete minutos? Vale. Bueno, es mal que no es mucho tiempo. Ponte donde yo, justamente, eh. Vale. Vale. Ahora es muy sencillo. ¿Vale? Pongo uno ahí y otro ahí. ¿Dónde el otro? Ahí abajo. ¡Pero te he dicho allí enfrente! ¡Coño! ¡No te he dicho nada ahí enfrente! ¡Pero mire! ¡Pero mire! ¡Dios mío! ¡Esto es! ¡Jajajajaja! ¡Es que voy a poner el meme de Arpie fucking kidding me! ¡O el estreme facepalm en todo el vídeo! ¡Y encima te mueres otra vez! Dios mío Pongo una abajo Aquí, ¿eh? Ahora ponte encima del agujero ¿Ya? Sí Y congratulación Te lo has pasado No hagas nada No quites ningún portal Va ¡Hombre! ¡Por fin! Qué puta habilidad Qué puta habilidad Decían que era imposible Letal Cruel Y uno dijo incluso Que estaba rota Claro que los humanos Solo pueden probar una vez Vosotros seguid intentándolo Osu La dos está gladeada Pero Vale ¿Sigue sin pillar Sigue sin pillar lo que había que hacer? Sí, 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 ahora sí Ahora que te he visto hacerlo, sí ¿Tú ven en qué bachillato estás? Segundo Acabándolo ya Sí, 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 pero digo de ciencias, sociales 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 Pero no salía más rentable hacer que la sustancia fuese letal What the fuck ¿Qué? Joder, por tal vez no Bueno Me meto inteligente Ahí Venga, ya estoy aquí arriba Pongo un portal ahí A ver qué pasa Vale Ahora ven para abajo Vale, tienes que saltar Ya has liado Tienes que saltar por ahí Y ver dónde puedes poner el portal rojo No, no me equivoco Espérate Ahora ¿Dónde? ¿Salta? En el... Coño, tirón En el trampolín Ah, vale, espérate Vale, ahí está Falta poner el otro La mierda esa Pero... ¿Por qué has quitado el... Espérate, espérate La luz Porque has quitado el otro Jme Vale, espérate, eh Espérate Vale, el otro ¿En serio has quitado el otro también? No Joder ¿Cómo que no? Ponlo, ponlo Porque has quitado la nalgada Dios mío Te lo juro es que me estás desesperando hoy No sé si lo estás haciendo a posta, pero macho Bien ¿Ya está? Ahora sí, ahora yo ¿Y ahora yo cómo lo hago? ¿Ahora yo cómo lo hago? Hola Ah, vale, hostias Pon... Ah, no, 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 no la lié No la lié, no la lié, espérate Ah, y me toca era cagado lo que por el otro es porque la cara qué has hecho qué coño posta esto no lo sé está aquí qué has hecho he caído y no puede volver por ningún lado hui i sí y tú podías haber dejado el portal, no? coño la puta venga gordo vale, vamos allá ah, en serio, tomatelo en serio, tío me quedo con tu padre a ver pon el... si, pon el rojo ahí el rojo, eh ahora muy bien no, pero más para abajo mas uy, que me caigo ya está uy, uy, uy me cago en tu puñetera madre me cago en tu prima, en tu tía y en el butanero que te ha tenido a ti jajajaja a quién se le ocurre pasar la puta puerta Que se borran los portales Tú estás retrasado, te lo juro Estás retrasado No sé si llora o reír Yo te juro que espero que el que vea este vídeo Espere reírse de nosotros Y no pasarse el juego gracias a nosotros Porque Macho, de verdad Esto, más que una guía Y este, joder Venga, salto otra vez y pongo el portal ahí arriba Me quita las ganas de jugar, de verdad Vale, ahora voy yo Vale De verdad Que matrono llora, tío Venga ¿Dónde estás? Ya sabes, el rojo ahí abajo No, espérate, no lo pongo a su vida Sí, sí, es ahí Me has empujado, gilipollas Tú sabes que en este juego no se puede empujar, ¿no? Tío, me lo has dejado pasar, yo estoy frente, coño Ah, bueno, puedes saltar, puedes saltar ¿Dónde? Puedo saltar Ah, sí, míralo Hola Uff, bueno, 12 minutos para una pantalla ¿Qué? hay que de estos ostia donde has ido de parar? ostia lo he hecho por potra pero a ver ostia que bueno a ver y ahora? lo pongas por tal eh que se borra el no tengo tengo que ir ah me lo da en el culo oh yeah what the fuck bueno aqui o que mierda este tiene pinto de paranoia si y si vale 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 tienes que volver aquí mierda mierda che ajajay que bueno es cenudo eh Que paranoia Ya ves No, espérate, tengo que volver Te he dado calambre, te he dado calambre Vaya bocaque A ver, hay que poner uno aquí Tengo que volver, pero sin morirme Vale, lo he conseguido Y ahora Y ahora Tienes que volver tú Tienes que volver Ah, ya, estupendo Y ahora La hemos liado porque no tengo portal puesto Bien Ahora sí Hostia, que turcazo Ah, mierda, pero no puedo ponerlo allí Fuck, tengo que tirarme No, no, espérate No, no, ya no podía, no podía Han muerto por mi culpa Joder, no es la primera vez Venga, vas otra vez Vuelve a Allí de mientras Mientras yo pongo el portal Tendría que meter una pata en los huevos Y hacerte esparta ahí para atrás Y te caes al vacío Venga Ay, que feo eres, coño Hablo Bueno, da igual, no pasa nada Esto no, hermano ¿Dónde pusiste? ¿Qué coño? Vale Estupendo Y ahora Hola, vaya escupinajo que acabo de hacer Y ahora pongo un portal ahí El rojo, el rojo Vale Está un poco inclinado, ¿no? Un poco No tengo idea Sé que hay que poner uno allí En el Uno tiene que poner aquí Y el otro allí Pero no sé Ah, vale, vale, vale Pon el naranja Aquí Vale Y ahora Vale, no, no quiten ningún portal, ¿vale? Vale Y ahora me hago una paja Vale, vale ¿Ahora qué? Ah, es cuando los quito y te... No, no, no Espérate Ah, vale Sí, sí Por aquí Ahora puedes poner el... Ah, sí, sí Pon el... El naranja aquí Vale, ya está Y ahora tengo que poner... ¿Qué color he puesto allí? Vale El azul oscuro Vale Suicídate ¿Que me suicide? Sí Hombre, puede haber otra forma que no tenga que suicidarte Ponerme aquí Pero es más rápido ¿Qué dices? No, escúchame Ah, sí, sí Puedes volver por el portal Puedes volver por el portal O no llegas No Bueno, pues... Pon el naranja ahí Y voy volviendo como yo El naranja Está el tónico Pero ya pon el rojo ahí Pon el naranja ahí, ya está Ahora vuelve El rojo aquí Venga Ahora tírate por el portal Y ya está Y ya está, picha Ea Hostia ¿Qué? Vea, hostia, que nos hemos metido A la máquina de ensamblaje Que no os arregle si falláis Dijo que no Lo he entendido Sería como pedirme que dejara de hacer pruebas Aoc Aún así Hubiera sido genial Guau, chavales Estoy súper estresado Súper estresado Y vos teza el cabrón Y me estiro Y luego tengo que hacer una hora mínima de mates Bueno, pues nada Tú vas practicando las parábolas de portal 2 y tal En los portales Se te se me sirven las mates, tío Bueno, ¿cuánto llamamos ya, tío? Llevamos 20 minutos Vamos a cortar ya, ¿no? Me va Bueno Oh, qué bonito Lo que ha dicho Bueno, que yo ya no puedo jugar más contigo Porque ya me voy a poner a llorar Me voy a poner a deprimir Me voy a deprimir Me voy a tener que comer Me voy a deprimir Hablo, el que pueda El que sabe hablar por Skype Y por Steam Y tal Que le da patas al diccionario ¿Sabes? Como ejemplo Que ni una Choni Con los esmes Te puede descifrar Esmes Bueno Hasta aquí portal 2 por hoy Ya no puedo más Sí que puedes Y gano yo No, ganaste Oh, qué pena Venga, un abrizo Hasta luego No, ganaste No, ganaste No, ganaste No, ganaste Gracias.